Hola, estoy Sammy de Fauci Academy, en este video te mostraré, como solucionar el mensaje de error. Adobe Dreamweaver CC ha dejado de funcionar. Cuando usted experimenta mensajes de error javascript extrañas como que, o interfaz de extensiones no aparecen, Eliminación de un archivo de caché corrupta de Dreamweaver casi lo resuelve. Caché de Dreamweaver se guarda en un archivo en la carpeta de configuración. Ese nombre de archivo depende del sistema operativo que utilice. Eliminación de ese archivo o cambiar el nombre que borra la memoria caché. Después de reiniciar Dreamweaver está creando uno nuevo. Ubicación del archivo de caché es diferente para cada versión. Y el sistema operativo que utilice, aquí está una lista de ubicaciones en función de la versión de W y el sistema de operación. Ponemos a tu disposición en el área de descripción de este video. Tenga en cuenta que las carpetas AppData en Vista y Datos de Programa en WinXP normalmente ocultos, con el fin de no oculta que usted necesita para Windows Vista, 7, 8. Abra una nueva ventana del explorador de Windows. Pulse Alt para revelar el menú de texto. Seleccione Opciones de carpeta en el menú Herramientas. En la ventana emergente de ir a la pestaña Ver en la lista de opciones de encontrar Archivos y carpetas ocultos. Sección y marcar Mostrar archivos y carpetas ocultos. Pulse Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana emergente. Espero que esta información sea útil. Gracias por mirar Fauci Academia. Por favor, suscríbete, comparte este video, y visite nuestro sitio web, FauciAcademy.com.